... Bienvenidos a News 24, el magazín de noticias y análisis en español de I24 News. Mi nombre es Carlos Burovi. Yo soy Damián Pachter y estos son los titulares. Elecciones en Israel entran en la recta final. La política israelí está al rojo vivo. Analizamos el panorama electoral en Israel con los periodistas Ariel Schmidt-Bert. Del diario Israel Ayom y Carolina Lanzmann, del diario Arex. En Jerusalén se llevó a cabo la conferencia INTV sobre innovación en la TV y fuimos a investigar cómo se verá la televisión del futuro. Sin indicaciones previas y en plena campaña electoral, Hamas lanzó dos cohetes Fajr contra Tel Aviv el jueves 14 de marzo. Hecho que fue seguido por una represaria a las FDI en la Franja de Gaza. La segunda sorpresa fue que las aguas se calmaron más rápido de lo habitual. Y durante la mañana del día siguiente se llevó un cese de fuego entre Israel y Hamas auspiciado por Egipto. Y hasta el momento reina la calma. Las críticas contra la débil respuesta del primer ministro Benjamín Netanyahu le llovieron por derecha con Naftali Bennett a la cabeza, quien lo acusó de llevar a cabo una política patética en materia de seguridad. Otro hecho vinculado a la seguridad y que podría influir en forma crucial en las elecciones del 9 de abril fue el hackeo del celular de Benny Gantz, principal aspirante a reemplazar a Netanyahu con su partido azul y blanco. Jerarcas del Shin Bet, el Servicio de Seguridad Interna, le confirmaron al candidato que su celular fue interceptado en su totalidad por la inteligencia iraní. Asimismo, le advirtieron que la información obtenida por los iraníes podría perjudicarlo en el caso de que llegase a ser primer ministro. Y esto forzó al exjefe de las FDI a desmentir la existencia de un presunto video sexual en la memoria de su smartphone. Esto influirá en las chances de Gantz. En el especial de las elecciones producido por I24 News en conjunto con el periódico Israel Ayom, la presentadora Nurit Ben entrevistó al número 3 del partido azul y blanco Moshe Bouguialon, otro excomandante de las FDI, y repasemos su figura. Moshe Bouguialon fue nascido en 1950 fuera de la ciudad de Haifa. Just after the six-day war, he was drafted into the army as a paratrooper, kicking off a military career that would last 37 years, climbing all the way up to IDF chief of staff. Post-military, Ayom dived into politics, elected into parliament for the right-wing Likud party in 2009, and appointed defence minister in the Netanyahu government three years later. In that role, he oversaw Israel's 50-day war with Hamas. He and Netanyahu seen as like-minded, preferring a more cautious approach. But fissures with the prime minister were starting to show. By 2016, after learning Netanyahu was set to replace him with the hawkish of Yigdor Lieberman, Yalon resigned from the government, left the Likud party, and went on the attack. He later became outspoken about the corruption probes surrounding the premier. Yalon opposes an independent Palestinian state, one saying there's room in the West Bank for one or two million additional Jewish settlers. Late last year, Yalon launched his own party, but his real entry onto the political map came soon after, when he joined forces with former army chief of staff, Benny Gantz. Then came yet another merger with centrist leader Yair Lapid, their blue and white party now presenting the most significant challenge Netanyahu has faced in years. El partido azul y blanco de Lapid y Gantz, 33 escaños, y el Likud de Netanyahu, 26. La coalición de los partidos árabes Ta'al y Hadash, 6 escaños. Los partidos de centro izquierda, el partido laborista, 7, y Meretz, 8. La nueva derecha de Benet y Jaquet, 6. Y el resto de los partidos que pasan el piso electoral tiene entre 4 y 6 escaños cada uno. Vale destacar que el mínimo requerido para formar gobierno equivale a 61 escaños, la mitad más uno en los 120 miembros del Parlamento Israelí, la Knesset. Y en el próximo bloque, seguiremos hablando de las elecciones en Israel y analizaremos el panorama electoral con Ariel Schmidberg del diario Israel Ayom y Carolina Landesman del diario Arez. Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24 en Español y seguimos con las elecciones generales del 9 de abril en Israel. Faltan días nomás para la definición y la realidad local varía de día a día. ¿Cuáles son los temas que preocupan al ciudadano israelí? ¿Qué se juegan estas elecciones y cuáles son los escenarios posibles? Y para comprender estos temas y otros que surgirán en la charla, se encuentran con nosotros dos invitados en el estudio. Carolina Landesman del diario Arez y Ariel Schmidberg, subeditor general del diario Israel Ayom. Les agradecemos a ambos por estar con nosotros en este programa. Gracias a ustedes. Caro Ariel, gracias. Empecemos por vos, Ariel. ¿Cuáles son los temas que preocupan al ciudadano israelí? ¿Cuáles son los principales problemas de Israel hoy en día? Yo creo que podemos dividir la respuesta en dos grandes temas macro, digamos. Primero, la parte de lo que se llama todo el tema de seguridad. Y por el otro lado, el tema económico. Por lo que tiene que ver la parte de seguridad, tenemos que hablar desde un punto de vista geopolítico de las relaciones que tiene Israel con los países limítrofes y con las organizaciones terroristas que están en ciertos países limítrofes, como es Hezbollah en Líbano y como es la organización Hamas en Gaza. Como han tratado el tema, por supuesto, el tema de los misiles que han sido lanzados a Tel Aviv el jueves por la noche. Digamos que esos son los temas grandes de seguridad, cuando está, por supuesto, más grande todavía el tema iraní y de toda la presión que hay en ese tema para los ciudadanos israelíes. El tema económico tiene que ver con todo lo que es el tema de que Israel es un país caro, es uno de los países más caros en Occidente y eso se representa. El costo de vida es muy alto, los alquileres son altos, el impuesto a las ganancias es alto. Por otro lado, digamos que la tasa de desempleo es muy baja. Digamos que esos son los dos grandes temas, la seguridad y la economía. Caro, ¿vos qué pensás? Bueno, también le interesa mucho a la sociedad israelí en estas elecciones el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y todas las investigaciones que hay y la decisión de llevarlo a juicio por cargos de corrupción y abuso de la confianza pública, ¿verdad? Sí, y soborno también. Y también el estado interno de la sociedad, que está muy dividida. En los 10 años que Netanyahu está en el gobierno hizo un gran daño a la sociedad israelí, la dividió mucho. ¿Y qué? Dame un ejemplo. Bueno, el tema más grande de la discusión política mayor en Israel tiene que ver con la ocupación de los palestinos. Y me parece que es verdad que hoy el ciudadano está ocupado en la economía y en la seguridad, obvio, como en todos los países, y especialmente en Israel. Pero al mismo tiempo hay mucha energía política que está dedicada a ocultar y a evitar y a el mayor problema de Israel, que es el conflicto israelí-palestino y que está en forma de la ocupación que lleva más que 51 años. Entonces... Si comprendo lo que vos decís, es que en esta campaña política es un tema del cual no se habla. Está totalmente ignorado. O sea, nadie quiere hablar, todos tienen miedo de tocarlo, porque tienen miedo de entrar ahí... Y perder votos. Y perder votos. Y bueno, de eso se trata. Entonces hay mucha energía política que está invertida en no hablar sobre el tema principal que debería estar... Sobre la mesa. Sobre la mesa. Profundicemos un poco en este tema. Ariel, ¿de igual si querés agregar algo? Sentirte libre. Sí, yo creo que de alguna manera digamos que las próximas elecciones, aparte de todos los temas que hemos tratado, se han convertido en unas elecciones que son, de hecho, un voto de confianza al primer ministro Benjamín Netanyahu. Es decir, vendría a ser si vivi o no vivi. Esas son las elecciones en este momento. También por todas las acusaciones de corrupción y también por todo lo que dijo Carolina. Digamos que ese es el voto. Si vivi o no vivi. Y precisamente por eso las campañas políticas se han concentrado en los dos candidatos principales que son Netanyahu y Gantz. En el que Gantz vendría a ser la contraparte a Netanyahu. Entonces, o para aquí o para allá. Si vivi o no vivi. Profundicemos. Igual vamos a hablar más específicamente sobre Netanyahu en el segundo bloque. Pero respecto a lo que mencionó antes Caro con el conflicto israelí-palestino. ¿Consideran que la solución de los dos estados sigue siendo viable hoy en día, Ariel? ¿Pensás que es así? Yo creo que no. Creo que por parte de la autoridad palestina no hay partner, como se dice acá. Nosotros vemos que a pesar de que hubo no muchos Abaú, pero hubo intentos israelíes de volver a la mesada de negociaciones, la parte palestina no estuvo dispuesta a hacerlo. No creo que por parte de Israel hubo esfuerzos demasiado grandes para hacerlo, pero de los palestinos seguro que no los hubo. En este momento no lo veo como una opción viable. De ninguna manera. Yo le preguntaría a Carolina ¿one state, two states, whatever, lo que sea, un estado, dos estados, o lo que salga, como dijo el presidente Trump? Sí. Me parece que lo más importante de las cosas que dijo Trump, si se puede llevar de ahí un mensaje, es que al final él dijo lo que los pueblos decidan. No sé si los pueblos quieren vivir en un estado todos juntos, que vivan todos juntos. Yo no voy a venir desde Estados Unidos a defender la separación a dos estados, a dos pueblos que insisten en vivir juntos. O sea, que también se puede tomar desde esa perspectiva. Ahora, a mí me parece que en el estado de las cosas en Israel, hablar de un estado es una fantasía cuando se la escucha de la derecha y cuando se la escucha de la izquierda. es verdad que en el caso de la derecha es una pesadilla, o sea, porque lo que requerría convertir a Israel para que los dos pueblos vivan juntos es dos sistemas judiciales, etcétera, etcétera. Bueno, no, en el caso de la derecha es un apartheid. En el caso de la izquierda también es un sueño, quizás es un lindo sueño, es un sueño donde todos viven juntos y todos se llevan bien y sueñan en un futuro común. Me parece que la solución de los dos estados es la única, o sea, la única solución que es viable. Eso no significa que está a punto de... Que es instrumentable. Que es instrumentable en este momento o que estamos en proceso para llegar así, pero yo no veo ni una otra solución que es relevante para el futuro israelí, lamentablemente. Es interesante que ninguno de los candidatos y de hecho ninguno de los partidos ha puesto este tema en su plataforma. Exactamente. Es algo que digamos se ha convertido en un tema tabú que nadie toca, todos tienen miedo de tocar porque no saben como dijo Carolina al principio, no se sabe cómo los votantes van a reaccionar y digamos que la mejor forma es directamente no tocar el tema y se van para cualquier otro lado. Perdón, pero a mí me da la sensación como que en estas elecciones la gente lo que va a hacer es más de lo mismo, o sea, seguiremos en este estado de conflicto que Netanyahu o quien venga mantendrá a bajo nivel, a un bajo perfil, un misil acá, una represalia allá y así seguiremos, como dice la canción, un camino largo que baja y se pierde, o sea, nunca llegaremos a una solución. ¿Por qué esta situación no toma una definición en la sociedad israelí? ¿Por qué esto no ocurre? Yo creo que si subiéramos la respuesta estaríamos en otro lado o a lo mejor estaríamos liderando el país. No lo sé, es difícil llegar, incluso gente que tiene la mejor buena voluntad como es el presidente Trump y su equipo de tratar de llegar a un deal como lo quieren hacer, incluso ese deal se está posponiendo una vez tras otra la presentación, precisamente porque no se sabe cómo van a reaccionar los pueblos de ambos lados y también para los americanos se transforma en un problema. Digamos que Israel está en un buen momento, en un muy buen momento o el mejor momento a nivel histórico en las relaciones con Estados Unidos, con el gobierno norteamericano después de que Trump decidió traspasar la embajada americana de Tel Aviv a Jerusalén, incluso Trump ha cesado, ha salido del acuerdo nuclear con Irán. O sea, que son muchas pautas que le muestran al pueblo de Israel y al gobierno de Israel que Trump está con nosotros. Por otro lado, este deal no se ha presentado y no es por nada que no se presentó. Caro, una pregunta, tocando un tema que Ariel mencionó anteriormente y es el tema de seguridad y es Irán. Irán, ¿están todos acá paranoicos y son todos alarmistas o realmente se trata de una amenaza que tiene la posibilidad de llegar a un conflicto, una guerra realmente abierta? ¿Pensás que Irán es una amenaza en serio o los políticos lo utilizan para beneficiarse electoralmente? Mira, primero de todo, no soy una experta en Irán o en seguridad y todo lo que yo sé es por leer y escuchar a la gente. No tengo la menor duda de que la derecha está interesada en convertir al enemigo iraní en mucho más grande y poderoso de lo que realmente es. Y hay otra gente que piensa que, nadie piensa que no hay una amenaza de ningún tipo, pero que esa amenaza es una amenaza que es parte de muchas otras amenazas que hay al mismo tiempo en Israel con las cuales Israel se está enfrentando y piensa que hay otras maneras de enfrentarlas, entre otras, también el... ¿Diplomáticamente? No, el agreement que... El acuerdo nuclear que hubo que Ariel lo presentó como un gran logro de Israel, pero es un gran logro de Netanyahu que Estados Unidos salió del acuerdo, pero desde el punto de vista de la gente que creían en él y en la posibilidad de frenar algo y ganar más tiempo e ir viendo cómo avanzan las cosas, entonces no es necesariamente algo que fue a favor de Israel. O sea, esa descripción también es una descripción desde una perspectiva política de la derecha o de la gente que está a favor de Netanyahu que, en parte, la gente que quiere cambiar a Netanyahu muchas veces tiene miedo de presentar otra visión en ese tema porque es un tema donde Netanyahu trabajó tanto que hoy en día la gente tiene miedo de decir, bueno, quizás las cosas no son tan tal cual como las presenta Netanyahu. O sea, y hay gente dentro del sistema de seguridad israelí que habla, que da otra perspectiva al asunto. Ariel, yo creo que la amenaza iraní es una amenaza existencial para el Estado de Israel, la peor amenaza existencial con la que Israel se topa hoy en día y ya hace varios años y es interesante ver de que incluso Benny Gantz que vendría a ser la contraparte de Netanyahu cuando tuvo su discurso en Mingen hace cosa de tres semanas parecía que el que estaba hablando era Netanyahu o que Gantz estaba leyendo de hecho el discurso de Netanyahu eran exactamente los mismos temas y las mismas perspectivas. Sobre Netanyahu y sobre su contendiente Gantz y acerca de la realidad en estas elecciones que se acercan seguiremos hablando con nuestros invitados Ariel Schmidberg del diario Iserera IOM y Carolina Lanzmann del diario Alex en el próximo bloque no se vayan ya regresamos. Gracias por ser con nosotros están viendo News 24 en Español y en esta segunda parte seguiremos conversando con nuestros invitados Ariel Schmidberg del diario Israel IOM y Carolina Lanzmann del diario Arez y vamos a hacer foco en la figura que en los últimos 10 años ha ocupado el centro de la escena política de Israel que es Benjamín Netanyahu compite por un nuevo mandato ¿vos crees que esto es posible? Netanyahu cuestionado por corrupción por soborno puesto en la mira de su actividad pública ¿tiene posibilidades? Sí ¿sí? ¿tiene posibilidades? ¿por qué? ¿por qué? porque siempre lo logra ¿no? al final ¿pero por qué? ¿cómo lo hace? ¿qué tiene Netanyahu que convence al público que lo vaya y lo vote? bueno primero les está contando una historia muy una historia perfecta a los israelíes y la sabe contar entonces que tiene que ver con Irán y tiene que ver con la imposibilidad de crear paz con los palestinos porque no hay partner en el otro lado tiene que ver con convencerlos que hay separación entre la situación económica de Israel y la situación política los convence que hay temas que no que no los logra tratar sino que son intocables que no se los puede solucionar porque si se podría solucionar entonces él los hubiese solucionado entonces claro creó toda una situación donde la gente está convencida de que lo que se hace solo lo puede hacer ese y lo que no se hace es porque es imposible hacerlo o sea se creó gracias a él también la sensación que realmente que no existe una alternativa o sea a Netanyahu no Ariel ¿tiene una alternativa a Netanyahu o es irreplazable? Mira yo creo que en los últimos 10 años Netanyahu se ha formado a ser un líder reconocido internacionalmente que llega a países y recibe una muy buena relación a nivel político es el más experimentado a nivel seguridad es el más experimentado y hay otra cosa más que es los votantes se han movido hacia la derecha en los últimos años todas las encuestas lo muestran y también las últimas elecciones pero ahora Netanyahu está bastante complicado a nivel legal después de haber sido imputado por todas las cuestiones que hemos hablado antes es la primera vez en muchos años donde las encuestas muestran que hay relativamente una posibilidad de alternativa no quiere decir que Gantz llegue a tener los 61 números mágicos como ustedes le dicen pero sin embargo si hay una posibilidad de alternativa digamos que si las encuestas que hay hoy en día y que son las mismas que ya vienen bastantes las últimas semanas se concretan el 9 de abril y hay una diferencia de 7 o 8 bancas entre azul y blanco Cajón Labán el partido de Gantz y el Likud de Netanyahu el presidente Rivlin que es el que tiene que tomar la decisión de a quien le da el mandato de tratar de formar coalición va a estar en un problema y sigamos en esa línea que pasa si hay un empate hay dos bloques expliquemos hay un bloque que es de centro y centro izquierda y el bloque de derecha que pasa si los números son como las encuestas y no se logra llegar a esos 61 se va al presidente y el presidente que va a hacer en tal caso de un empate ponele de cualquier manera siempre se llega al presidente Israel tiene un sistema que es un sistema parlamentario que tiene 120 bancas generalmente no llegamos a 60-60 siempre hay o más o menos tirando para acá o para allá de cualquier manera cada partido después de las elecciones se presenta ante el presidente y da una especie de recomendación de quien es el miembro de la Knesset que tiene la mayor posibilidad de formar una coalición y el presidente tiene que recibir de hecho todas esas recomendaciones y él hace sus cálculos con sí mismo y decide quien es esa persona o sea que nosotros podemos estar en una situación en que Gantz esté liderando el partido más grande pero el que forme el próximo gobierno sea Netanyahu ¿y de qué partido es el presidente de Israel Rubén Rivlin? ha salido del Likud pero no tiene nada que ver porque en el momento que se convierte en presidente pasa a ser apartidario y presidente de todos Caro, vos ¿cómo ves esta situación? esta torta que está como marcada por la mitad casi bueno ¿qué significa cómo lo veo? o sea no las encuestas son las encuestas yo creo que aparte de la división hay mucho trabajo que se está haciendo de parte de la derecha y por encima de todos Biniamí Netanyahu en descalificar y delegitimizar los miembros del parlamento árabes para que no sea legítimo formar gobierno con ellos o también apoyados por ellos aunque ellos no formen parte de la coalición sino que simplemente recomiendan al presidente a Benny Gantz por ejemplo a Benny Gantz y que él utilice ese apoyo para formar un gobierno y mucho del trabajo que está haciendo la derecha es para convencer al público que esos votos no hay que contarlos en las divisiones y en las creaciones de las coaliciones o de los bloques y me parece que gran parte del trabajo necesario en la izquierda a nivel moral a nivel político y también como una estrategia de poder ganar es no aceptar ese tipo de discurso y explicarle al público que no hay ningún problema con los votantes árabes con los ciudadanos árabes y con los representantes políticos árabes y que son miembros legítimos de cualquier coalición por dentro o por fuera según donde ellos quieran estar porque ellos también tienen problemas de legitimizar y legitimizar el Estado de Israel dentro de la situación de la ocupación continua como identificación con el pueblo de ellos o sea que hay mucho también trabajo de hacer en legitimizar esos votos para que puedan entrar en el juego político porque si no digamos el bloque del centro izquierda que obvio que los árabes van a estar ahí porque no van a estar votando no van a estar en un bloque político de gente que trata mal a las minorías y las quiere sacar más derechos de lo que tienen entonces yo creo que mucho trabajo se tiene que hacer en eso en legitimizar los votos árabes cualquier manera chicos si nosotros vemos la última encuesta que hemos hecho juntos el diario Israel Ayomi y I24 News nosotros vemos en la encuesta del último viernes que la derecha está en 66 bancas y la izquierda en 54 o sea que toda nuestra discusión pasa a ser un poco relevante pero yo sería cauteloso diciendo que encuestas hay una sola que tiene valor que es la de 9 de abril nos quedan dos minutos Caro tu resumen el escenario cuál va a ser Netanyahu o Gans el 10 de abril con que nos despertamos no 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 pero yo lo único que quiero contar y no es exactamente lo que me preguntaste que cuando me estaba preparando para venir al programa porque yo es mi primera vez que participo en castellano seguro gracias entonces estuve como sabía que el tema de conversación iba a ser Netanyahu entonces me era muy importante averiguar o refrescar mi memoria como se dice incitador como se dice divide y reina como se dice soborno como se dice fraude como se dice abuso de confianza porque si necesito describir a Netanyahu y al gobierno Netanyahu y al estado de Israel bajo Netanyahu no lo puedo hacer sin utilizar estas palabras ok y eso es Ariel la misma pregunta para vos nos quedan un minuto el 10 de abril con que nos levantamos no me vas a llevar a una situación en la que voy a apostar el que no apuesta no gana pero prefieren apostar de cualquier manera yo creo que tenemos que como ciudadanos israelíes tenemos que confiar en la parte en toda la parte legal de Israel nosotros hemos tenido en el pasado primer ministro que estuvo preso presidente que estuvo preso yo confío en toda la parte legal de Israel que es el sistema de la justicia que si Netanyahu hizo algo va a pagar por ello y eso es todo bueno les agradecemos muchísimo vuestro análisis un lujo la verdad no nos ocurre todos los días muchas gracias y después el 10 de abril veremos en qué quedó la historia gracias y en el próximo bloque en el próximo bloque en Jerusalén se llevó a cabo la conferencia INTV sobre innovación en la televisión y fuimos a investigar cómo se verá la televisión del futuro muy diferente a la que vemos hoy en día ya regresamos con más News 24 en Español gracias por seguir con nosotros están viendo News 24 en Español en Jerusalén se llevó a cabo la sexta conferencia INTV de televisión innovadora organizada por Keshet Media Group Carlos vos estuviste allí te reuniste con productores directores ejecutivos creadores y personas vinculadas a la televisión internacional y los medios digitales ¿por qué no empezamos? comenzamos con Rebeca Edwards directora de comunicaciones de Keshet International que nos contó sobre el éxito de la venta de formatos israelíes y su adaptación al mercado internacional hi I'm Rebeca Edwards and I'm director of communications for Keshet International so a little bit about Keshet International in relation to Keshet Media Group which is the biggest media organization in Israel so they actually set up Keshet International to sell their formats internationally after Hatufim prisoners of war was sort of reversioned and adapted for the US market and that's the series that we all know as Homeland they could see that there was this massive opportunity for these shows that had been so popular in Israel to take them abroad and adapt them in territories all over the world so that's pretty much how it started but now of course international series are popular with audiences sort of in their original format as well so the success of Homeland brought audiences to the original series and people have enjoyed that give me an example ok so Netflix has just picked up When Heroes Fly which was a big series last year in Israel it won the inaugural Cannes Series Award El secreto del éxito Carlos es atrapar a la audiencia y retenerla con buenas historias pero hay una generación que no mira mucha televisión los llamados millennials claro miran el teléfono celular y ven Snapchat TV Rebecca Edwards nos comenta acerca de los nuevos proyectos que desarrollan y de una serie que está especialmente enseñada para los más jóvenes I think what's interesting for us as a business is that we're all about storytelling and so it's the fact that there are so many more ways to get those stories out to viewers so for instance we've just premiered our first feature film that premiered at Sundance it's called The Sound of Silence and that's been picked up by Sony Distribution and that will be in theatres across the world but at the same time we've also got a 15 part short form series called Dead Girls Detective Agency and that is on Snapchat so it's filmed in a completely different way it's vertical the episode so you turn your phone that way around to watch it and the episodes are sort of short they're like four or five minutes long welcome to the Hotel Atessa I'm Nancy this is Lorna we regret to inform you that you passed away this morning in a tragic and unfortunate incident what did you just say? you're dead sister the leads to your killer are still fresh the only problem is the police think it was a suicide they say she threw herself in front of a train what? no I need to find out who murdered me so that my parents can know the truth that's where we come in we can haunt the living to find your killer and get a confession welcome to the Dead Girls Detectivation Center it addresses a new generation of people just watching the show in the phone absolutely and it's with those younger audiences as well that perhaps are watching you know traditional television less than they used to so it offers a really strong opportunity to connect with those audiences so for us as a company suddenly there are all of these new opportunities new ways of telling stories and new ways of connecting with viewers so it's very exciting la serie de televisión con mayor audiencia en Inglaterra el verano pasado fue Bodyguard guardaespaldas que se introduce en las entranas del poder británico y la vida privada del guardaespaldas y aquellos que manejan el destino de los ciudadanos Ed Mercurio que escribió y supervisó la producción de la serie y nos comentó acerca de los desafíos que plantea el futuro de las series de televisión Hi, I'm Jed Mercurio I'm the writer and creator of Bodyguard and Line of Duty I'm over here in Israel visiting from London having a great time here at this conference and one of the exciting topics of discussion is about future trends in TV I think that it's an incredibly exciting time for content creators such as myself because there are so many different ways that people can choose to watch TV drama I think that one of the interesting consequences of the SVOD revolution is that there is a closer relationship with viewers now so I make thrillers that are very highly serialized with quite complicated plots and so viewers who have the opportunity to go back and re-watch episodes pause and have a think rewind a little maybe re-watch previous seasons I have a question let's say the bodyguard would you see foresee a model like Black Mirror that people can choose different paths no I wouldn't do that with Bodyguard I think that that episode of Black Mirror Bandersnatch I thought was a fantastic piece of television but I think in terms of what I do that I want to write stories with unexpected twists and turns and I think if you hand that over to the audience then they're not necessarily going to be as surprised as if there's a creative control of that what do you think you're a writer what is the trend that you think will catch the audience in the next years at the moment there's a really strong appetite for serialized drama so I think in the past there's been maybe more of a focus on episodic drama with a very strong and individual story of the week so I think that's going to continue I think that seems to be what the appetite is for at the moment one of the panels of international tv trat the issue of the platforms digital unidos by israel is a page digital that busca cambiar la percepción de israel in the world jacob israel se unió a este emprendimiento y tiene un gran desafío por delante para llevar al mundo contenidos con una mirada diferente acerca de israel bueno soy jacob israel vengo de españa de madrid israel hace 6 7 años con la función de llevar al mundo un poquito de la imagen de israel por eso pues llamé a la puerta de united with israel hace 6 años en ese momento united with israel contaba con un millón de seguidores veía que teníamos un fuerte potencial para crear una nueva versión en español la creamos hace 5 años y desde entonces pues estamos creciendo dame tres highlights de lo que sería para vos el cambio de percepción que ustedes logran de israel en el mundo es una muy buena pregunta el primer cambio de percepción que logramos en el mundo lo primero que hacemos es unir a todos aquellos pro israelíes que ni siquiera saben que lo son los buscamos desde países como honduras colombia bolivia de los países más pequeños en latinoamérica y les llevamos la verdad sobre lo que ocurre en israel cambiamos por supuesto también hacemos que esos mismos seguidores que son seguidores pasivos les convertimos en pasivos hacemos varios call to actions en activos para que ellos mismos sean los que presionen a sus gobiernos para que los presionen a sus dirigentes a las empresas de sus países que quieran hacer boicot a los artistas de sus países que no quieren venir a Israel por culpa del BDS y los convertimos en pasivos las respuestas que estamos recibiendo son positivas pero el trabajo como se pudo comprobar el pasado verano con la selección argentina que se negó a venir a Israel todavía tenemos mucho trabajo un real es una comedia dramática de humor negro acerca de una joven productora de telerealidad presionada por una inescrupulosa jefa que le exige que introduja contenidos subidos de tono para tener éxito Stacy Rukeyser es quien está detrás de los textos la realización y la producción casi se podría decir que es una directora de orquesta ok so I'm Stacy Rukeyser I'm a writer and a showrunner and what that means is in American television the writers when you get up to the top level the head writer really is the showrunner who then becomes in charge of not just the writing of the show but all aspects of the show pre-production production post-production everything casting wardrobe everything you can imagine it sounds to me like you are like a maestro dealing with a big orchestra yes that is I love that analogy it's very true and that is why it really is the most fun job because you are able to see your vision through as a writer it's not like in feature films where you give your script to the director and then the director really takes over you are in charge all the way through and through editing as well all the way through your sound mix and your color correction and everything else so it's a it's a it's a great job to have now the surprise question how do you foresee television in 10 or 20 years on your on your job yeah well I was really inspired by Cindy Holland from Netflix who spoke here and she said that the future of television is international television on demand and I say hear hear to that I think it's very exciting to be able to write stories all different kinds of stories there are stories set all over the world with all different kinds of experiences and that they are finding audiences for all of those shows and that audiences can find shows that speak to them in that way it's very exciting and I think there is a real increase in demand for content so that's a it's a great time to be a content creator Stacey Stacey when they relax and watch television that's an interesting question if I would know the answer I would make millions with it I think it's it's an interesting time because the way what viewers watch and how they watch television is changing dramatically and there seems to be a big gap between the young audience that is still watching content but they wouldn't call it even television anymore while the older audience is watching traditional television on their sofa on a TV set and in Germany they are mainly watching public television while the young audience is watching Netflix or YouTube or anything else on their mobile devices and there is a gap somehow in between with the audience that is from the age group in between and also with the private broadcasters who are somewhere in between so I think they are in a huge competition and defying their role in the changing TV landscape Damián si no me equivoco nosotros crecimos con un televisor que tenía perillas era una caja y con una antena arriba que había que mover para encontrar la señal y que no hagan fantasmas y pasaron solo cinco décadas y con el avance de la tecnología hoy hay decenas de aplicaciones que te permiten ver televisión en cualquier lugar del mundo y en todo momento Anonymous Content es una compañía americana que crea contenidos para todas las plataformas de medios y en la conferencia de Innovation TV tuviste la oportunidad Carlos de conversar con Matthew Velx su gerente financiero ¿qué le preguntaste? y le pregunté ¿cómo se verá la televisión del futuro? y escuchá lo que me dijo la revolución ya comenzó Bueno I wish I had a crystal ball and give you a clear answer I think I don't really think we know the consequences of how the TV world will look in 10 years 15 years I think we may have some ideas about it but I think the revolution has started people are watching TV now through the and over the internet using broadband as a means of distribution which means that you know you don't need a satellite dish you don't need a cable box and I think this gives an opportunity for people all over the world with a global one global distributor to be able to distribute products all over the world now at the same time so for example if you lived in Israel traditionally you could only watch TV on the Israeli channels that you could get on your satellite dish and that's all you could watch but now you have a global distributor like Netflix you have a internet connection to the internet and you can watch anything you want that Netflix makes and sooner will be other companies like Disney and Warner Brothers and Amazon and Apple will all be able to offer you licensed product that perhaps you wouldn't have been able to see before en esta plataforma en la televisión nos vemos la semana que viene hasta la semana que viene muchas gracias Studios both I don't know don't know you I know you can't I don't know